Hola, soy Anaí de Animal Journals, bienvenidos y gracias por estar ahí. Tengo un caramelito chiquito en la boca para ver si me ayuda a solizar la garganta y no tener que aclarármela tanto. Así que disculpen si se dan cuenta que tengo un caramelito. Bueno, decidí poner el diario en el que estamos trabajando y en el que hemos trabajado esta serie dentro de este como para que no nos olvidemos que este era su diario madre, digamos. Porque tanta voltereta de un lado para el otro creando el de adentro que no quiero que perdamos el norte de que este es el que lo contiene y lo sostiene, ¿ok? Entonces, recuerden que este está hecho con tela, que acá adentro tiene un poco de bar y un poquito como de guata finita que tiene sus bolsillos y demás y que también tenemos que crearle cosas que este en teoría tiene que venir aquí adentro. Si crece mucho y ya no entra acá, lo voy a dejar acá en el medio y acá voy a poner otra cosa más finita. Pero bueno, vamos a ver. Recuerden que este venía así, acá tiene otro bolsillo y acá termina, ¿ok? Como para que no nos olvidemos de eso. A ver si estoy en el plano. Sí, ok. Eso por un lado. Entonces, corro este para un costado. Muy bien. Ahora, creé este, esta tapa. Se acuerdan que en uno de los videos, creo que en el video introductorio probablemente yo les había dicho que hice una tapa y que me parecía que la tapa no iba a ser suficiente y demás. Bueno, lo pensé mejor porque dije, pongo dos plegados, pero si pongo dos plegados el lomo crece. Si tengo que hacer un lomo ya no iba a entrar en ese espacio y aunque lo pusiera en el medio. Entonces dije, no, mejor va a quedar un poco abierto, pero lo dejo así, ¿ok? Entonces, lo único que hice fue agregarle tela, coser dos veces en ambos lados como para reforzar. Entonces, a esa tapa marrón que ustedes vieron, yo con la misma técnica que fui rasgando para hacer los bolsillos y demás, hice una especie de bolsillo acá, otro acá. Adentro le pegué esto que parece, puede llegar a parecer lo mismo. En realidad, esta es la parte trasera de un dossier, de un archivo de 1940 y pico, unos archivos, unos dossiers belgas que yo uso. Y la tapa de adelante es más la de archivo, digamos, la del... Se me fue de la cabeza la palabra exacta que quiero usar. Ay, que no es archivo, sino... Bueno, no importa, tal vez me venga. Expediente. Ahí está. Bueno, bastante rápido. Expediente. Entonces, la tapa tiene más información de expediente y la parte trasera, como la parte trasera de cualquier carpeta, no hice nada. Pero bueno, yo sí sé que viene de ahí. La pegué por adentro y además le agregue con la misma técnica del frente, un bolsillo por acá y otro por acá, ¿ok? Luego cosí todo alrededor con zigzag y a este le hice un punto más sencillo. Muy bien. A este además antes lo pegué, ¿ok? Esto es una tela común, vaya a saber de qué, ya no sé, que era blanca en su origen y que yo la teñí con té. El tema del teñido con té y demás lo podemos hablar en otro momento si quieren, pero es bastante sencillo, ¿ok? Y el papel y demás. Si sí les interesa, díganme y hago un video con el teñido de tela y de papel como para este uso. ¿Qué más hice? Le puse un agujero acá con un eyelet. Estos son unos eyelets estándar de Wear Memory Keepers. Y en el mismo color le puse acá y le puse acá, ¿ok? Aquí lo que voy a hacer es pasarle esta con un dije que armé yo misma y que lo estoy secando porque le puse Glossy Accents, hice la mitad de noche y la mitad de esta mañana y todavía se está secando. Así que después les mostraré qué hice y cómo. Eso con respecto a tapa y contra tapa y demás. Acá le puse este de chipboard que dice Adventure Awaits U, la aventura te espera. Y acá, ya como este es bastante, como que se explica solo. Es un rectángulo, redondé las puntas, con este punch de ballenita había hecho estos que son estos que tengo acá, que ya saben que los voy usando a lo largo de todo el video. Y le pegué uno chiquitito que le puse 35 alrededor y ya estamos, ¿ok? Muy bien. Esto sería la tapa. Ahora, en un pedido creo que hice me vino esta y me gustó porque estas tipo de lentejuelitas no son demasiado brillantes y capaz que le aportan algo a lo opaco del conjunto. Entonces, pero voy a ver, porque me parece que no tengo suficiente. Y si corto la mitad, porque esto a la vez es otra mitad, o sea... A ver, déjenme ver. Yo lo separé, pero... No estoy segura, pero creo que... Creo que va a ser suficiente. Uno necesita atar apenas, no es que necesitamos dos metros. Ahí. ¿Y se lío? Déjenme ver. Pasamos por ahí. Uno. Y le hago un nudo. Y paso por acá. El otro. Si veo que corre mucho riesgo de deshilacharse, le voy a poner un poco de pegamento en las puntas. Y eso va a frenar el deshilache, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces lo ato ahí. No habría necesidad de atarlo, si no quieren, pero eso es lo que va a evitar que esto se esté corriendo, ¿ok? Y entonces acá simplemente le hago un nudo. Y si quiero, un pequeño moñito. ¿Sí? Y ahí estaríamos. ¿Ok? Para esto, la cinta al bies. Vieron que a veces uno encuentra de una mamá o abuela o nuestra o heredó, o encontramos en la segunda mano, en el fondo de un cajón. La cinta al bies, por ejemplo, y es como que es algo que tal vez no se usa. Eso si ustedes lo arrugan todo y también lo tiñen con té, por ejemplo, si es un color que no les combina y están haciendo un tono así vintage y demás, lo meten en té o en una taza de té o en una taza de café. La intensidad del café o la intensidad de té les va a dar la intensidad del color también en virtud de cuánto lo sumerjan. Si ustedes lo sumergen durante tres horas va a tomar más que si ustedes lo ponen un poco como para que pierda el color y luego lo dejan escurrir y secarse. ¿Ok? Y eso es, por ejemplo, perfecto para estas finalidades. Y además vienen unos rollos que son bastante largos. Muy bien. Entonces, acá nuestro diarito ya va tomando forma. Voy a abrir. Y empecé a poner cosas y vamos a ir poniendo más. Entonces, acá este es un, no sé si es un certificado de garantía o algo por el estilo de una joyería. No sé si de Rotterdam o de Amsterdam o lo doblé y lo tengo metido acá adentro. ¿Ok? Así es que este es un original y está acá adentro. Ustedes se pueden preguntar, ¿y eso para qué sirve? Bueno, primero sirve como recuerdo, básicamente. O sea, hay gente que le puede gustar, gente que no y gente que sí. Le puede gustar recibir esto y decir, por favor, mira lo que es esto. Es un certificado de Amsterdam o de Rotterdam del año tanto, de 1940 y pico. Y es una pieza como histórica, en cierta manera. Y uno dice, qué genial. Pero hay otra gente que también lo puede usar para escribir atrás. Hay gente que lo puede usar para compartir con alguien que sabe que lo va a valorar. Hay gente que lo puede digitalizar y con eso tener su propio, no kit digital, pero digamos su propia imagen. Y después le puede servir para más proyectos que haga. ¿Ok? Entonces, puede tener, insisto, distintos usos. Y además hay gente que también hace craft y que eso le puede servir como página de un próximo diario. Entonces, vamos a buscar algo para acá. Acá le puse estas tarjetas, ¿se acuerdan esas journaling cards? Estas tarjetas para escribir que habíamos visto a lo largo de otro proyecto, que creo que les usé para mostrar. Y estas tarjetas vienen geniales porque yo quiero hacer un poco de balance entre esas cosas, entre las que tal vez no se puede escribir y las que se puede escribir pensando que la persona puede querer escribir algo. Acá le puse estas tarjetas también que dicen documented y que están a tono y que sirven para escribir. Acá le puse dos journaling cards más que también se puede escribir de ambos lados. Acá le puse este de lotería, ¿ven? Está genial. Es viejito, tiene un color divino y lo mismo. O sea, si la persona quiere usarlo como esto, pero también si la persona quiere escribir atrás. Esto también lo podrían usar si la persona hace craft para usarlo como un bolsillo. Bueno, para usarlo como dos bolsillos, si lo cortan en el medio y hacen un bolsillo continuado. O sea, como dije en otros videos y algunas personas también me comentaron, las cosas no son solo lo que son, sino lo que también pueden llegar a ser, ¿ok? Estas son de un librito de sabiduría persa, creo, pero no estoy segura. Que tiene una textura genial y me pareció genial ponerlo ahí. Y además, insisto, tiene dos funciones. Lo bello de cómo está escrito en su tipografía y su imagen y su papel y demás, pero además la función de escribir atrás. A este también. Este certificado de Amsterdam es de 1964. Y me dio gracias porque tiene el sello al revés, ¿ok? ¿Qué más? Puse algo más, sí. Acá puse otra de esas hojitas del librito, que también se puede escribir atrás. Acá puse dos de estas que dicen Documented, Journaling Cars. Estas dicen Celebrate, pero también me gustó mucho porque son poco estridentes, digamos. Es como que se funden con el fondo. Acá puse esta que dice Hello. Acá recuerden que hay uno, dos y tres, ¿ok? Así es que me falta todavía poner dos. Acá le puse también este de 1958, que se puede escribir atrás. Y es un original también, pareciera que de Horton. Y ven lo que yo les decía, o sea, nosotros decoramos ahí, pero si esto viene acá, medio como que tapa, pero no importa. El diario tiene que ser el diario, aunque nosotros recordemos que las cosas que pongamos pueden ir tapando las estructuras, digamos. Y acá hay otra, ¿ok? Se puede escribir también detrás. Aquí, otra de 1962, que la doblé de tal manera de que entrase acá y se diese todavía un poco de la información. A ver, estoy... Sí. Ok. Ahora entonces vamos a crear algunas cosas. Yo lo que hice fue poner un poco acá de mezcla, o sea, de algunos papeles lisos, por si los llegas a necesitar. Esto es un agradecimiento de una orden, y son algunos regalitos, digamos, que recibí. Esta es una hojita de libro, que como este tiene muchos pajaritos, y el de tela también. Y acá, esta postal que ya tiene, esta postal austríaca que ya tiene su estampilla, y se puede escribir, pero es de hace un tiempo. Uno de estos de juego, que también se puede escribir atrás. Esto que debe ser de alguna impresión. Y un poco de efémera original, ¿ven? Esta es una carta de jugar a las cartas, pero miren qué linda la imagen. Estos son de unos anotadores que compro, eran anotadores para escribir los pedidos de los restaurantes y demás. Esto es de un kit que le compré a Eva de Bohemian Crafting, que venían de un lado cosas de honguitos y del otro lado cosas de naturaleza. Así es que estas son las de naturaleza que las separé, y que tal vez algunas de las imágenes, sobre todo las más grandes, me sirven. Así es que déjenme sacar. Entonces, me armo algo así, con un poco de variadito, y después, si necesito menos, puedo usarlo para el otro, y si necesito más, busco más. Por ahora saco estas dos, para no liarme tanto con la cantidad de cosas sobre el escritorio y que me mareen. Sigamos entonces, a ver, vamos a pensar algo para poner acá. Acá tiene que ser algo bastante grande. A ver, déjenme ver, si tengo algo lo suficientemente grande, esta sería la más grande que tengo. Y va bien. Entonces, le voy a poner distresa alrededor. No me voy a preocupar por cortar esto. El diario este admite partes rectas y partes así, porque justamente esto también es así. Entonces, ¿yo para qué le voy a querer dar a eso un corte recto? Puedo elegir el lado que más me guste, este o este. Yo voy a elegir este. ¿Sí? Y ahí tengo, ¿ok? Ahí tengo una. ¿Que engancha? Perfecto. Esta ya está. Ahora necesitamos algo para aquí atrás. Vamos a ver si esta va bien. Yo creo que esta va bien. Algo más ancho también podría ser, pero creo que esa va bien. Le voy a poner un poco de distresa alrededor. E insisto, esta también sirve para escribir atrás. Que como este diario no tiene páginas, va a tener solo bolsillos. Tengo que tener en cuenta que si la persona no saca todo y pone lo suyo de recuerdos. Perdón. Y necesita algo donde escribir. Bueno, esto... Igual, conociéndome, probablemente le haga o le agregue una libretita solamente con papel para poder escribir. ¿Por qué? Y este tal vez... A ver... No, ese era más pequeño. A ver, déjenme ver si esta... Tengo que saber que la persona lo tiene que poder sacar fácil. Entonces, lo que le voy a hacer a esta... A ver... Ups, 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 ups. ¿Ven? Eso yo... Si a mí me pasa, le va a pasar al comprador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Déjenme tomar algo. Por ejemplo, esta. Entonces, vamos a hacerle... Una agarradera. Una agarraderita. ¿Ok? Voy a doblar este. A ver, creo que este color va a quedar mejor. Lo doblo bien por el medio. Perdón, si me cruzo por arriba, pero... Esto va a ir más para adentro. Tiene que ir... Parece que ahí está. ¿Ok? Y... Ahí tenemos una. Entonces, ahora... Le voy a poner un poco de distrés alrededor. Miren, gente. Hay sol. Wow. Aquí. Ups. Podría haber puesto otra cosa más larga, pero... Ya no puedo seguir posponiendo espacios, digamos. Tengo que ir en orden. Porque le quedan muchos pasos al diario. A este se lo voy a poner acá. Cuánto cubra de atrás no me importa, porque la parte de atrás de esto no me interesa tanto. ¿Ok? Si quisiesen, también acá le pueden hacer un agujerito como para nada o para pasarle algo. ¿Ok? También estas cartas, Natalia de Treasure Books, tiene unos... Está en inglés, pero tiene unos tutoriales muy interesantes. Yo me acuerdo que lo voy a hacer varios años e hice algunas, de cómo alterar estas cartas de jugar. Pero, más allá de alterarlas con técnicas, si ustedes le pegan acá atrás un papel de cualquier tipo liso, le están agregando a la persona una superficie en donde pueda escribir. Entonces, acá yo ya no necesito irme como muy abajo, si no quiero. Y yo me voy a ir abajo hasta ahí, nada más. ¿Ok? Que se pueda estirar. Me parece que esta ya tiene suficiente. Ok, ahora esta. Ahí está. Tiene que ser algo más o menos de ese tamaño. Acá tengo este 2. Chuchu, 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 déjenme ver. Tal vez ahí está. Aquí tengo algunas fotos. A ver. No. Va a dañar la foto porque el bolsillo está muy apretadito. Déjenme ver. Voy a correr esto un poquito por acá. Acá deje todos los punts que también me gustan mucho lugar. Entonces, esto. Estas tiras, ¿se acuerdan que las compré en Paper Passion? No este año, sino el otro. Todavía las tengo. Son geniales. Entonces, esto se mete aquí. Ah, pero tengo otro también que me puede... Bueno. Pero es que ya no me entra más puncha arriba del escritorio. Ahora lo que le voy a hacer es redondearle las puntitas. Para que no lastime cuando entre. Tal vez es muy... Tal vez es muy largo. Vamos a ver. A ver qué pasa. No, no es muy largo. Está bien, ¿ok? Le podemos agregar algo más como para que no esté tan vacío, pero como esto ya está muy lleno, no me termino de decidir. Creo que se lo voy a dejar así, ¿ok? Y ahí tiene lugar para escribir o para decorar de ambos lados. Le voy a sacar un poco el blanco de los costados. Y ya está. ¿Ok? Lo único que por ahí para darle un detalle de algo, simplemente porque soy un poquito... Ya saben qué. Le voy a hacer... A ver si me queda... Uno ahí. En el principio. Y uno ahí. ¡Ay! Quedó una carita. Se lava la carita. Se lava la carita con agua y con jabón. Ok. Miren. Quedó una carita sonriente. Qué linda. Ok. Yo no tenía pensado hacer una carita, pero ahí le agregué algo. Un detalle, ¿ok? Como para que ya no esté tan vacío. Muy bien. Los que vieron Shrek en español van a saber lo de se lava la carita. Sigamos. Sigamos, sigamos. Aquí necesito algo más. Entonces, a ver, estas creo que son de las más largas. Vamos a agregarla así para que se vea el sello. ¿Ok? Esta pasamos por acá. Ahora necesito algo para ahí atrás. A este le voy a redondear las puntas. Redondear las puntas. En realidad, ojalá pudiese suavizar mi R. Porque el neerlandés tiene una R que no es que es parecida al francés. Tan gutural. Pero es mucho más suavizada y más. Es diferente que la latina. Que nuestra R. Si yo a alguien de acá le digo que diga R con R guitarra, R con R barril. Lo que me decía mi abuelo. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar del ferro carril. Me miran como que, ¿qué dice esta chiflada? ¿Ok? Vamos a agregarle acá algo para que salga. Pero es una R más suave. Y a mí me cuesta mucho. Entonces, me beneficiaría un poco si mi R se suaviza. Igual hay, ¿cómo les puedo decir? Hay acentos que uno no va a perder nunca. Y hay tonadas que no las va a tener jamás. O sea, ni tal vez. O sea, yo ni intento tampoco. Yo debo hablar inglés hace, qué sé yo, 35 años por lo menos. No sé si saco la cuenta. Y sin embargo, no hablo con mi acento y no trato de parecer algo que no soy. Me preocupa más usar las palabras adecuadas y las expresiones adecuadas que usar un acento, una tonada que no... ¿Qué para qué? Si yo no soy. ¿Qué para qué? Ahí está. Muy bien. ¿Ok? Y ahí tenemos otro. Entonces, tenemos acá... Algo que se va a transparentar un poco ahí, pero que a la par, a la persona le va a ser fácil sacarlo. ¿Ok? Ahora, estos están muy desnudos, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de esto y cortar tres rectángulos de manera tal de poder pegarlos ahí. que no son solo estéticas, digamos. Uno, dos, tres. Que no son solo estéticas, sino que también pueden servir para rotular algo. Uno, uno, perdón. Dos. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora vamos a pegarlos. Si quisiesen darle un poquito más de color, se pueden cortar estos de distintos tonos. Pero bueno, yo... Yo quiero levantarlos un poco, pero que todavía mantengan su coherencia, por decir así. Alguien me comentaba el otro día, en uno de los videos, hola, te saludo, que el tema de guardar las cosas porque usamos tanto, de guardar hasta que podamos usar y después por ahí no lo usamos y se acumula. Eso es un problema y también es un problema... Oh, no sé si es un problema. Una cosa, una cuestión. Pero también es una cuestión la cantidad de cosas que este rubro, por decir así, lleva. Que guardamos desde botones y alfileres de gancho hasta cinta al 10 y bifaz y cinta de papel. Ok, vamos a pensar algo acá. Entonces se multiplica en tanto que se vuelve complejo. Es mucho. No hay como un límite. Desde postales hasta tarjetas, desde tarjetas hasta... cartas de jugar. Ok, vamos a armar uno ahora entonces con este. Entonces, acá más o menos va a haber pegamento. Acá. Y yo no quiero que se vaya muy lejos. Así es que yo creo que más o menos ahí estaría bien. Más o menos. Preferible que sea un poco más corto. Entonces lo voy a cortar acá. Esto a ver si es muy ancho o está bien. Es un poco más ancho. Para mí es también un desafío el guardar todo. Y no me refiero a los punch. Porque los punch es fácil. Uno dice, tengo 6, 7 punch arriba del escritorio. Ok, tuc, tuc, tuc. Chau. Ese no es el problema. El problema son estas piecitas pequeñitas. Que a veces uno saca de más. Y después tenés que poner a guardar, a guardar cada cosa en su lugar. La estampillita con la estampillita. El boletito con el boletito. Para garantizar que después lo puedas volver a usar. Yo a veces cometo el error de decir no, no, pero para ir para el próximo proyecto. No, es una trampa. Guardalo, Anaí. Nada del próximo proyecto. Y ni qué hablar si cometemos el error de decir lo pongo en esta cajita. Oh, no, mi cielo. ¿Cómo te explico? Lo de la cajita. ¿Saben cuántas cajitas tengo? Después termino teniendo que arreglar la cajita y todas sus amiguitas que terminan... No. Son muy chiquititas las piezas. Pero a veces también podemos decir ok, esto lo tiro ya. Este pedacito de scrap ya está. O sea, no tengo que guardar tanto pedacito de cosita si no nos volvemos locas. Muy bien. Y ahora como tengo este que corté recién. Yo tengo y de algunas cosas tengo bastantes pero igual trato de mantenerme dentro de un límite de lo normal. No me no me enorgulle. Sería poder decir miren la cantidad. Tengo 75 punch por más que sean para mi trabajo y lo que sea. No porque el día tiene 24 horas tengo una vida sola y es imposible. O sea, usar todo eso y es un poco... Mi manera de vivir no funciona. Es mucho. Y además tengo que tener un edificio un edificio para guardar todo. Muy bien. Y le vamos a poner una cosita más. A ver, porque si no está como muy... Esto me parece mucho. Vamos a hacer esto. Pero cada uno con su manera con lo que le funciona con lo que a esta altura no... no hay correctos ni incorrectos. Hay lo que te funciona. Aunque algunos no lo crean así. Pero, bueno. No se puede conversar con fanáticos. Espero que estén bien. que en sus países las cosas estén más o menos bien. Bueno, no sé en el país de quien las cosas están más o menos bien. Siempre siempre se cuecen avas, pero... Mi deseo es que dentro de de todos nuestros terremotos podamos encontrar un poquito de paz en algún lado, pero es muy difícil a veces. Ni afuera ni adentro. Ok, ahí está. Si bien ese no se ve, pero cuando se saca esto, ok, ya tiene algo un poquito con más de presencia. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá esto me... Esto me... Me parece que queda como muy vacío. Este es demasiado. Este ya lo voy a correr abajo, así ya no me tienta porque no tengo nada tan colorido. A ver este... No, este es mucho. ¿Qué podemos poner ahí, gente? porque eso está como muy todo. A ver. Acá. A ver si hay algo acá. No. ¿Qué tal alguna frase? Alguna frase de boleto. No. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecta. Ahí está. Esa va a ir perfecta. Y yo además bordo. Pinto con lápices de colores, pinto con acuarelas, coso. Si no me pongo un límite con las cosas de... con los objetos, digamos. Ah, y además escribo, por supuesto, y leo, claro. sí, y además hago DIY con los... pinto en la silla de mi casa y todas esas cosas, o sea. Ok, perfecto. Ahí, acá, tal vez, no, ya está, suficiente. Muy bien, acá, la misma historia, ¿ok? A estos le falta un toquecito. ¿Teníamos más de la tirita esta? Sí. No, lo eleva mucho. Esta, un pedazo del dossier que me quedó, este le baja un poco. Muy bien. Entonces, eh, uno, dos. Ahí. Si tuviesen que invertir, yo sé que hay países en los que las cosas son caras e inaccesibles, o si son inaccesibles, no importa que sean caras, ¿no? Porque no podemos acceder, pero si se pueden acceder, son muy caras, lo cual también las hace inaccesibles. Pero si ustedes tuviesen que elegir, eh, un, no sé, un top tres de cosas que para usar, para hacer craft, así sea para ustedes o para otros, yo, eh, lo que les aconsejaría que inviertan en tanto y en cuanto el vintage sea su estilo. Si ustedes dicen, no, a mí, a mí el vintage no me interesa, o sea, yo quiero, yo soy más de lo rosa o lo floreado o lo estridente, o bueno. Pero yo lo que les aconsejaría es, eh, la tinta de estrés. Igual, si ustedes prefiricen trabajar en rosa, yo les aconsejaría igual la tinta de estrés en rosa. Porque, eh, lo que ayuda y lo que colabora para crear es mucho. Cualquier, cualquier pedacito de papel blanco que ustedes tienen, si ustedes crean en rosa y le ponen distrés rosa alrededor, ya la están volviendo algo de su gama y eso es genial. entonces, invertir en eso, yo creo que, no me gusta, yo creo que sería genial. Almohadilla y esto, esto es barato y además vienen para cambiar. y después vienen en pequeñita y vienen en grande. Para mí eso es de lo mejor en lo que pueden invertir. Ok, ahí está mejor, pero le voy a poner un poco, no debería, pero, bueno, no debería, pero lo voy a hacer. Muy bien. Ahí está, esto me gusta, me gusta más. Perfecto, seguimos. Aquí, listo, acá, este no, no me termina de cerrar y muy pequeño. ¿Qué tal? Bueno, no, no lo quiero dejar. A ver, algo acá con este. El tema es que esto me va a tapar mucho a ver, acá tengo el vellum. ¿Qué tal si hacemos algo con el vellum? Hagamos algo, gente. Entonces, dejémosle esos dos agujeritos. Muy bien. Y acá lo que podemos hacer es estoy pensando. Pueden decir que estoy pensando. Déjenme, déjenme, déjenme que yo, déjenme que yo me arreglo. A ver, en mi cabeza. Entonces, voy a hacer algo como para agarrarlo y ese algo va a ser, va a constar de dos partes, déjenme pensarlo. Ahí, sí, vamos a ver si lo que se me ocurrió resulta esto. Por un lado, pero de este color. Este que levante a ¿Dónde está mi cinta Bifaz? ¿Dónde está? Acá. Vamos a ponerle a la parte más gruesa. Por aquí. Y por aquí. Ahí está. Muy bien. Uno. Y acá le pego ¿Por qué no me di cuenta que acá está más pegamento todavía? ¡Tonta! ¡Qué tonta, Naisita, mi vida! Bueno, no importa. Todo tiene solución menos la muerte. Acá. Y ahí. Muy bien. Entonces. hasta acá yo puedo escuchar que ustedes están pensando qué está haciendo. Les aviso por si creen que no me doy cuenta. ¿Qué está haciendo esa señora? Muy bien. Y ahora este. 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 Después si queda lindo o no queda lindo sería en otro costal. Yo puedo decir no, no, no funcionó. Ya saben cómo es la vida. Muy bien. Ahora creo que este está un poquito más largo. Bueno, no importa. Tengo que tener cuidado que no se ensucia. Dice mientras lo ensucia. Dice mientras lo ensucia. Y ahí eso está un poquito liado. Así es que primero voy a poner acá para que no se sigan ensuciando. Y qué tal esto va a ir hacia abajo. Así es que lo que sea que yo le ponga tiene que ser algo que no tenga que no tenga orientación, digamos. Con este velo me es mejor usar cinta bifaz que pegamento porque si no el pegamento se puede correr y enchastrar, pero bueno. Yo quiero tapar un poco ese pedacito de bifaz que me quedó ahí. Y acá casi no queda nada. Muy bien. Ok. Entonces ahí lo logramos e hicimos algo que se pueda poner y sacar que no interfiera con lo otro que se ve y que todavía tenga un cierto ¿ok? Y de igual manera la persona puede sacarlo y escribir acá. Yo tengo un video de un diario que hice que se vendió con páginas transparentes porque las imágenes del diario eran tan hermosas que todas las páginas que hice las hice transparentes. Y sobre lo transparente se puede escribir de distintas maneras, claro. Ok. Aquí este ya está. Este a este le podría poner esas hojitas de anotador. Si entran. Este más que cuando la estructura es apretada a veces es mejor el cartón porque entra mejor. Bueno, ese creo que entra perfecto y que además tiene azul y entonces va muy bien. ¿Qué más acá? Ahí hay algo largo. Déjenme ver qué pasa con este. Yo creo que este funciona bien. Es un poco... No, este va a ir arriba. Abajo. Abajo. ¿Qué tal hacer una con esta? Un tag con este. Esto. Redondear las puntas. Por acá. Por acá. Por acá. Y por acá. Muy bien. Ahí. Pero acá le vamos a agregar un toque. Si bien no se va a ver cuando esté adentro, sí se va a ver cuando esté afuera. ¿Ok? Estoy en plano. Sí. Entonces, a ver, vamos a ponerle un detalle. Como otra vez una especie de etiquetita. Ese todavía me puede servir. Etiquetita para escribir algo. Le redondeo. Bueno, en el top 3 yo estoy sacando por supuesto tener una tijera que les sirva y demás que eso creo que es bastante básico y estoy sacando el pegamento. Pero además de la cinta de 3 yo les diría algo que redondee las puntas. Como ese, por ejemplo. Porque es muy útil también. Verán que yo simplemente recorté un rectángulo y ya ahora tengo otra cosa. Pero el tema de la tijera o la guillotina o algo es crucial. Yo al principio me compraba algunas cosas más baratas como para... No. Lo barato sale caro es cierto. No, no, no. Ni siquiera fue una inversión. Fue un desperdicio. Y no se joroba. Cuando se trabaja con papel no se juega ni con el pegamento ni con la tijera o la guillotina o lo que sea que se corte. No, eso es es la madre de todo. Ok. Ahí tenemos algo. ¿Sí? Muy bien. Esta la persona después lo puede usar como señalador, le puede pegar algo acá y escribir, le puede pegar algo acá o incluso no hace falta le puede escribir arriba con fibra roja por ejemplo o con fibra azul. Digo fibra porque es más grande. ¿Ok? Este acá y este ya hemos dicho en este. Probablemente después fuera de cámara cuando mire me dé cuenta que me quedaron espacios pero bueno este este ya sé que me falta. Aquí aquí a este le faltan dos Bueno me faltan bastantes voy a parar el video porque si no se hace muy largo me falta para acá adentro algo grande me faltan dos para acá yo tenía ganas de terminar pero no otro grande para acá o no pero grande o no otro para acá y otro para acá así es que y otro para acá ok pero creo que avanzamos bastante me gusta como va quedando espero que ustedes también y que le saquen provecho tal vez para inspiración de cómo voy haciendo esas cositas para cada bolsillo y nos vemos en el próximo video en donde espero terminar con esos bolsillitos y avanzar con el resto de las cosas luego muchas gracias por haber mirado y muchas gracias por acompañarme que tengan un buen día nos vemos chau 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 chau